responder a sus preguntas. Frente a qué estamos, qué fue lo que ocurrió, ¿llegan ustedes y se dan cuenta de este brote? Sí, Luis Alberto, le platico que nos informan de que existía un número de niños que habían estado diagnosticándose con varicela a partir del día 26 de agosto, es decir, esto comenzó aproximadamente unos 18, 22 días antes del día de la identificación. Nosotros el lunes tuvimos la notificación, nos pusimos inmediatamente a tomar el asunto en nuestro control, enviamos al equipo de epidemiología, nos hicieron el diagnóstico y se pusieron en marcha inmediatamente medidas de control, medidas de orden epidemiológico y medidas terapéuticas para quienes estaban activos con la enfermedad. Quiero comentarle, Luis Alberto, que aunque sí, hasta ahorita ya son 23 niños, ayer aparecieron dos nuevos casos. El brote se encuentra controlado en términos de que no deberá propagarse más al interior de la casa Unacari, puesto que los niños han sido puestos en aislamiento, los que tienen aún la enfermedad, los que están todavía en un periodo potencial de contagio, y estamos ya dictando medidas de que estos mismos niños no tengan contacto con otros niños del exterior. Los brotes de varicela suelen ser de alguna manera frecuentes en sitios donde hay una convivencia cotidiana, como en escuelas o como en este caso la casa Hogar Unacari, y aunque el número es importante, ya que hasta ahora suman 23, y bien lo dice la nota, podríamos esperar la aparición de otros seis casos más de acuerdo a las proyecciones epidemiológicas. Afortunadamente, todos los casos han sido casos en su presentación de forma leve, es decir, no han ameritado de hospitalización, ni han mostrado evidencias clínicas de algún tipo de complicación, y de los 23 niños, aproximadamente 12 ya están en un periodo completamente de curación, los otros están en el proceso, pero sus formas, repito, son formas leves, de tal manera que no es una situación que esté fuera de control, en términos de la gravedad de la enfermedad, y tampoco lo es en términos de que ya se tomó control de la potencial propagación del virus. ¿Me dices que desde el 8 de agosto estaba esto detectado? 26, señor Medina, 26. El 26 de agosto, ¿de acuerdo a los archivos ahí? De acuerdo al inicio de los síntomas y la presentación de los síntomas, de los signos clínicos de la enfermedad, considerando los informes de los médicos o del médico que se encuentra en la casa Hogar. De la enfermedad, y es decir, bueno, ustedes todavía no llegaban, y a ustedes cuando llegan no se les avisa. Se nos avisa, se nos comunica el lunes, nos informan de esta situación, y de inmediato nosotros tomamos medidas en el asunto. Apenas el lunes, es decir, no fue antes. ¿Hubo una diligencia en el aviso o estuvo a tiempo, secretario? Yo creo que estuvo a tiempo en términos de poder tomar las medidas de control. Bueno, posiblemente hubiésemos evitado la presentación de casos nuevos en el tema de haber puesto medidas de control en los días previos. Afortunadamente no se han manifestado, les repito, formas graves. La varicela es una enfermedad viral que suele presentarse también periódicamente, es recurrente, no es nada que nos extrañe, pero que debemos de proteger la salud de los niños, no solamente para evitar que se pudieran enfermar, sino quienes pudieran enfermarse, lo hagan en presentaciones en sus formas leves, que afortunadamente así ha sido. De todos estos niños, solamente tres han presentado fiebre, y lo digo, el tema de la fiebre, como un síntoma y un signo que puede manifestar una enfermedad un poquito más intensa, así que solamente el 12% de los niños han tenido fiebre, lo cual muestra claramente formas leves de la enfermedad. Pero debieron haber aislado a niños antes, es lo que me quieres decir también. Hubiera sido razonable poner a los niños en algún formato de aislamiento para evitar contagiar a otros niños, sí desde luego. ¿Eso impulsó, vamos a decir, generó a que hubiera más casos de varicela en no haberlos aislado? En la medida en que no se tiene un control de los contactos, seguramente la propagación del virus es mayor y por la misma situación hay mayor potencial de aparición de nuevos casos. Dentro de la casa hogar Unacavi, quisiera comentarle, hay condiciones lamentablemente precarias, donde hay áreas donde los niños conviven, no tienen aire acondicionado, en algunas otras áreas sí lo tienen y eso posiblemente también pudo haber llevado a que en el afán de darles un espacio de mayor comodidad a los niños, se cruzan, hay un contacto y eso también pudo haber provocado todo esto. A ver, sin aire acondicionado, ¿qué más? Son lamentables, dices, las condiciones. Sí, efectivamente, ayer pudimos constatarlo, hicimos un recorrido junto con la directora del DIF, la licenciada Karina Zárate y la presidenta del DIF, la señora Margarita Ibarra y su servidor y pudimos hacer una revisión de las instalaciones, fundamentalmente la intención era revisar a los niños, ver a los demás en las condiciones en que se encuentran y bueno, vimos que lamentablemente sí hay condiciones de mucha precariedad en las instalaciones donde habitan nuestros niños. A ver, eso no se sabía. Tengo que hacer un corte, secretario, ¿me permites y vuelvo contigo? Son tres minutos. Tengo que hacer un corte y vuelvo con el secretario de Salud porque está interesante lo que está diciendo y tengo otras preguntas. El secretario de Salud, Gilberto Unson, confirmándome, 23 casos de varicela, puede haber otros seis más luego del recorrido de las precarias instalaciones que hay en el Lunacari. Esto se debió haber informado antes o por lo menos haber puesto en aislamiento a los niños para haber evitado más o la propagación. Vuelvo con el secretario de Salud, Gilberto Unson. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Estereo 100.